Muy buenas a todos, os presento mi colección de Blast Series, una parte de la colección, en este caso la colección de Trooper. El primero que he visto es un Snow Trooper del Imperio Contra Ataca. Este pertenece a las últimas películas de la serie de Disney. Estos dos son de Rogue One, de Scary Trooper. El color de arena y los tonos marrones, un Death Trooper, también de Rogue One. Una pieza espectacular, con el fondo negro no se nota tanto el color negro brillante. Esta es una pieza de la película Han Solo, que aparece en el tren, de los que tienen imanes en las botas. Este también es uno de los Troopers que aparece en la película Rogue One. Capitán Pharma, un personaje que está muy mal aprovechado en la secuela, que sin embargo estéticamente es muy bonito. Y aquí os dejo un concomerado de Clone Wars. Son clones, tres clones concretamente. Y aquí una panorámica, en este caso ya de Trooper. Probablemente los Troopers y los clones, los clones, son de mis piezas preferidas. Supongo que el vídeo os habrá gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.